¿Qué tal chicos? Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Chicos, el día de hoy lo que vamos a hacer es practicar la posición de los números. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hemos visto ya los números del 1 al 10. ¿Sí? Pero ahora es que está ocurriendo una situación con los números. Y quiero que vean y me ayuden. Vamos a ver qué pasa. Un día cerca de la escuela estaban los números divirtiéndose porque iban a ir al colegio. Así se formó el número 1, luego el número 2. El 3 le siguió. Luego el 4 se juntó también con mucha alegría. Vino el número 5 con sus hermosos colores a formarse en la fila. Luego, luego llegó el número 6. Que siguió también allí muy contento y feliz. El número 7 no quería quedarse atrás y también se formó en la fila. El número 8, contento y regordito, siguió detrás del 7. El número 9 llegó casi casi que no llegaba. Y el número 10, bien acompañado, decidió ser el último. Entonces, ahí estaban los amiguitos, muy felices y contentos porque al llegar a la escuela estarían aprendiendo muchas lecciones. Pronto, llegó la hora del recreo también y decidieron irse a jugar. Todos los números andaban haciendo lo que más les divertía. El número 1 estaba arriba del árbol. El número 5 estaba subiendo los cerros. El número 2 brincaba y brincaba en su lugar. El número 9 corría detrás del 10. El número 6 imitaba al número 1 porque también estaba en un árbol. Y así, todos jugaban muy contentos y felices. Hasta que de repente, tocó el momento de regresar al aula. ¡Brrr! ¡Ey! ¡Vamos! ¡A regresar al aula todos, chicos! Así dijo la mis. Entonces, decidieron volver a juntarse. Pero no recordaban cuál era el orden. Solo el número 1 recordó que él era el primero en la fila. Así que se formó pronto, pronto. Ahora tú, pequeñín que estás en casa, ayúdame a formar la fila de números. Primero estaba el 1. Pero después del 1, sigue el 2. Después del 2, ¿quién viene? ¿Recuerda? Cuéntame. El 3, ¿verdad? Después del número 3, ¿quién viene? El 4. Muy bien. Dime, después del número 4, ¿a quién le toca formarse en la fila? Al 5. Después del 5, ¿a quién le toca formarse? Al número 6. Después del 6, ¿a quién le toca estar en la fila? Al 7. Muy bien. Después del 7, ¿a quién le toca? Al 8. Muy bien. Después del 8, ¿quién debería estar en la fila? Al 9. Y por último, después del 9, ¿a quién le toca estar en la fila? Al 10. Excelente. Así los amiguitos se fueron marchando al salón y cantaban, marcha soldado, cabeza de papel. La, 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 la. Muy bien. Hola, amiguito. ¿Cómo estás? Hoy vamos a repasar entonces los números. Observa. Si aquí está el número 2. ¿Te acuerdas? ¿Quién venía después del 2? ¿Te acuerdas? Piensa. Después del 2 viene el 3. ¡Excelente! Sí. Después del número 2 viene el número 3. Vamos a hacer otro ejemplo más. ¿Te parece? Mira. Ahora aquí aparecerá el número 6. Piensa ahora. Si este es el número 6, ¿quién viene después? Después del 6. ¿Te acuerdas cómo estaban ordenados los números? El número que sigue entonces es el 7, ¿verdad? Muy bien. Ahora observa. Este es el número 4. ¿Qué número viene después del 4? El número que viene después del 4 es el número 5. ¡Excelente! Vamos con otro ejemplo. Aparecerá por aquí el número 8. Aquí está el número 8. El número que viene después del 8, ¿qué número será? Piensa. El número que sigue es el número 9. ¡Muy bien! ¡Excelente! 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 Ahora observa. Aparecerá el número 1. ¡Muy bien! Aquí tenemos al número 1. ¿Quién viene después del 1? El número 2. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora veamos. Tengo aquí al número 3. Si ese es el número 3, ¿qué número viene después del 3? Después. 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 ¿Cuál será el número? El 4, ¿verdad? ¡Sí! ¡Excelente! Vamos con otro. ¡Observa! Este es el colorido 5. ¿Qué número viene después del número 5? Es el número 6. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Vamos con otro! ¡Tú puedes! Mira. Aquí aparecerá el número 7. ¿Qué número viene después del 7? ¿Qué número será? ¿Será el número 8? ¡Claro que sí! ¡El número 8! ¡Muy bien! Y ahora. Si aquí está el 8, está correcto. Veamos por último. A ver. Al que casi no llega en la fila. Es nuestro amigo el número 9. ¿Qué número viene después del 9? Después del 9, llegó el número 10. Y allí acabó. ¡Genial! ¿Vieron, chicos? Lo que había que hacer entonces era reconocer, identificar qué número iba después de otro. Ubicamos la posición después. Entonces, lo mismo vas a hacer en tus hojitas de trabajo. Está muy sencilla la actividad. Así que, diviértete haciéndola. Nos vemos. Cuídate. ¡Chao! 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 ¡Chao!